Nos quiero dar una palabra de agradecimiento al Ministerio de Enseñanza, Cultura y Deporte y a la besta también al Ministerio de Finanzas con la gente de todos los partidos para ganar fondos para los atletas para preparar para llegar a Centroamericano y Caribe a la barranquilla. La palabra del presidente de FDOC es que se va a preparar para competir y no solamente participar. Pues aquí en Colorido Sports, vamos a seguir The Road to Barranquilla. Así que nos quedan informados del proceso con los atletas locales de preparación para llegar a Centroamericano y Caribe a la barranquilla. El 17 de febrero último en Marjorie's Party Place, tenemos la ceremonia para premiar los participantes, deportistas y dirigentes del año 2017. Camina de un elogio para todos los que destacan arriba en el área del año 2017. Buenos días y caballeros, buenas noches oficialmente y buenas noches de premios deportistas y dirigentes del año 2017, organizados por la Federación Deportiva Olímpica de Corsión. En nombre del FDOC, me agradezco a todos los atletas, todos los presentes y todas las instancias con la ayuda del FDOC en 2017 y con la ayuda del FDOC también en 2018. Gracias a todos los atletas que participan en el éxito de la avenida y es un día más mío en Uganda. Ganador, novato de año 2017, nada más y nada menos que Zara Rosabond, Corsal Sailing. Ganador, equipo de año 2017, sin lugar a duda, Santa Rosa Angels, Corsal Sofa Bonds. Ganador, dirigente técnico, año 2017. Ganador, dirigente técnico, año 2017. Ganador,bnote de año 2017. Ganador, 않을, cuando vuelven a Él Cloudí, Corsal, los atleticbonds. Ganador, desde año 2017. Michael Arvelo, Federación Villar-Cosrau Ganador, Deportista Juvenil Femenino, año 2017 Premio Máximo Abaipa Vanessa Mercerra, Biura Sonsa de Dick Bond Ganador, Deportista Juvenil Femenino, año 2017 Gianluca Bujon de Tennis Ganador, Deportista Juvenil Femenil 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 F The Island Woman of Curaçao. Por su última categoría para la veta, deportista, señor masculino. Para año 2017. El ganador es el resultado. Hilliard Sancher. De Curaçao Willis Bond. Esa aquí está el momento crucial. El momento. Camila y cuatro ganadoras aquí. Un dinero resulta. El atleta de año 2017. Deporta juvenil femenino. Deporta juvenil masculino. Deporta femenino señor. Off masculino señor. Ganador. Máximo deportista de año 2017. Ganador. Copa. Beto. Adriana. Tabaipa. Gianluca Bujon de Tennis. Gianluca Bujon de Tennis. Adiós. A tahín. No, 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 no... Þñata. Gracias.